Las aficiones del FAS y de la Alianza llegaron para calentar el ambiente a los alrededores del monumental Estadio Cuscatlán, previo a la gran final de la clausura 2021. Los fanáticos han pintado el lugar de blanco por un lado y rojo con azul por otro, cantándole a sus equipos para animarlos en una disputa donde solo uno de ellos será el triunfador. Los salvos y los tigrillos jugarán este domingo 30 de mayo a las 3 de la tarde, un enfrentamiento que siempre genera expectativa, pues se trata de uno de los choques más atractivos en el fútbol salvadoreño. Informó para Diario El Salvador, Rocío Martínez.